Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. JDC R490T, guillotina programable. Lo primero, para encender la máquina accionamos el interruptor de protección y si no se enciende pulsamos el botón de parada de emergencia, el botón rojo que se halla en el otro costado de la máquina, con esto se encenderá la pantalla y el tope trasero se posicionará en la distancia por defecto. Describimos a continuación los menús de la interfaz de pantalla. Modo manual, en él con la pantalla táctil podemos introducir todas las variables numéricas y órdenes mediante puntuaciones. Modo rápido, el cual dispone de programas de corte comunes para cortar formatos de papel, A3, A4, hasta A6. Modo automático, donde podemos almacenar hasta 100 programas de corte con hasta 96 pasos por programa, para repetir posteriormente. Modo repetición, utilizado para cortar tamaños repetitivos como tiras de cupones, tarjetas, pegatinas. El modo calculado es una combinación del modo manual más una calculadora algebraica. Pulsando SET podemos configurar diferentes variables de la guillotina. General parameters, muestra el número de manufactura y el número de serie. Debugged mode, incluye un modo de depuración que permite al usuario ver y manipular el estado interno del programa con el propósito de depurarlo. Detection mode, nos permite verificar que funciones puede estar dando problemas de funcionamiento. Otros botones, INCH o MM, para cambiar de unidades, milímetros o pulgadas. Con el modo manual. Colocamos el taco, lo cuadramos, el taco tendrá aproximadamente unos 14 centímetros. Le voy a dar un corte a un centímetro de aquí, pues le digo que programo, bueno, 120. Le doy a Enter y se desplaza hasta la posición. Es decir, si queremos ajustarlo bien, se ajusta. No pasa nada, siempre que esté la luz encendida, ves, este elemento de seguridad es importante. Cuando algo bloquea, digamos, la zona de peligro, la luz se pone en roja. Si estuviera en verde nos facilitaría el corte y sería peligroso porque podría cortar con la mano debajo. Entonces, esos son elementos de seguridad. La luz roja esta tiene que incidir contra esta. Pero mientras tenemos la mano aquí, la luz estaría en roja. Para cortar, pulsamos esta doble botonera. Si no hemos equivocado y el 120 queremos un poco más o menos, lo vemos mínimamente tal vez que nos permite ajustar. Luego podemos cortar al 119,20, como podéis ver, porque le hemos dado a este gusto. Pulsamos la doble botonera. Dejamos pulsado. El hecho de tener la mano ocupada, la doble botonera, es para garantizarnos de que no la vamos a meter donde no debemos. La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación.